¿Quién está con nosotros, Nerso? ¡Victo Dugo! Estás ahí en la fecha del desayuno, Victo Dugo. Chicos, si en La Paz hace frío, estos desayunos les van a motivar para levantarse. No importa que tengamos 2, 3 grados centígrados, un api de maíz morado, acompañado de su empanada frita con queso. Es lo que les va a hacer levantar y salir bien cargados de energía. ¿Ustedes ya están viendo allá en estudio? ¡Claro! Y está aquí cerquita, está aquí cerquita, está en la Casa de la Cultura. A todos los del canal, invitarles aquí a que se vengan a servir los deliciosos desayunos nutritivos. ¡Eso! Son nutritivos, Víctor Dugo. Aquí estamos, como ven, estamos haciendo ya el pastelito con su quesito. Pero, invitarles, pues, a todos los caseritos a que se vengan a servir los deliciosos desayunos nutritivos. Exactamente. Como ven, aquí está ya el pastelito. Vamos al aceite caliente, chicos. Todo un arte lo que se tiene. Son los desayunos paseños que se van a tener acá en la Plaza de las Culturas, detrás de lo que es la Casa de la Cultura. No solamente la empanada frita con queso y su api caliente, el café con su marrequeta y su queso fresco. También vamos a tener el macho camacho. Toda una variedad hoy y mañana. Esto está siendo promovido por la Secretaría de Cultura. Ronnie Miranda está con nosotros. La invitación para la gente, por favor, Ronnie. Invitamos a toda la población del municipio de La Paza que se den cita esta mañana al primer festival del desayuno paseño. Es una primera experiencia culinaria que tenemos en esta gestión, en esta nueva gestión. Así que invitamos acá a la Plaza de las Culturas, que es un espacio que estamos revitalizando también con la Secretaría de Cultura. ¿En qué horarios vamos a estar? Estamos ya desde las 7 de la mañana y vamos a estar hasta el mediodía de hoy para que puedan disfrutar una variedad de gastronomía paseña. Muy bien, le agradecemos. Ahí está. Y los zapis también ya están listos, chicos. El morado, el blanquito, la empanada que la estáis sintiendo en aroma. Héctor, esto está una delicia. Dime. ¿Cuánto cuesta cada pastel? Saliendo del programa tienes que venir. ¿Cuánto me sale cada pastel, Castela? ¿Perdón? ¿Cuánto está cada pastel? A cinco. El lapicito y el pastel está a diez. O sea, que es un precio económico para que se vengan a servir las cosas. Ahí está, Héctor. Espéranos. ¿Alguien se anima a ir en este momento? Yo, 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 yo pongo el dinero para que pueda correr. ¿Cuánto te voy a hacer preparar, Héctor? ¿Quién va a ir? ¿A solo vas a poner la plata? Sí, yo, yo. No, pues también, pues, chango. Qué coqueta, mira. ¿Alguien va a andar, Héctor? Entonces yo pongo la plata, pues, y vos vas. No, yo, yo, yo. Que yo voy a ir. ¿Quién va a ir? Pues que alguien corra. Yo voy a ir, yo voy a ir. Voy a hacer mi propio pastel. Ay, no, eres un... Héctor. Un bupa, Nelson. Héctor. ¡Uh! También es el macho camacho que nos persigue donde vamos. Nosotros vamos a visitarles, pero esta vez el macho camacho nos ha perseguido con nuestras caseritas. Presente el macho camacho. Sí, buenos días. Estamos en la primera feria de la alcaldía y los desayunos paseños. Es ya hemos traído el macho camacho porque es ya un plato bandera que hemos hecho. Ya tiene más de 10 años. Ya son 12 años de creación y lo hemos puesto ya plato bandera que ya lo vamos a poner en Cenapi y lo vamos a registrar ya. ¿Cuánto está aquí en la feria, Héctor? 15 pesitos. Héctor, con su café y su marrequeta. Héctor, te decía la pregunta, ¿cuántas empanadas te hago preparar? ¿Cuántos macho camachos? Yo voy a ir, yo voy a ir. Le estoy dando 50 bolivianos. Nada más. 50. Ya yo voy a aumentar, chicos, no se preocupen. 50, a ver. Yo voy a aumentar lo que pasa. Con 50 bolivianos nos alcanzan 10 empanadas. Mami, me transcié de 50 pesos. 10. 10 empanadas. Para los que acá estoy, pues ya. Corre, papi. ¿Dónde está? 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 Claro, pues con yapita te voy a servir. Además con cariñito. Así que eso es lo importante, Héctor. Ya sabes. Te voy a mandar los 10 pasteles con mucho cariño y su yapa más. Casera ya he mandado a mi Perkins. Así que va a llegar. Ay, por favor. 10 empanaditas alistámelo. Vas, recoge y vuelve. Nada más tiene que hacer. Te lo hago, 10, Héctor. Ya te estoy mandando los 10. Ay, ya mamita. Un beso casera. Ay, me encanta la casera porque siempre me dicen. Ay, ven, ven. Las tengo calientes, las tengo calientes. Las empanadas fritas. Así que vengas. Un beso casera, querida. Ya saben. Entonces hoy y mañana tenemos la feria del primer festival de desayunos paseños. Vayan a disfrutar. Tremendas empanadas. Tenemos absolutamente todo. No, visto luego te pasas. De verdad. Es que es el colmo. Siempre que no... Tranquilo, no te preocupes. Ya los voy a mimar aquí con las empanadas. Y él va a mimarnos con el arroz con queso. Me parece muy bien. Qué rico. Ah, o sea, y es con dedicatoria incluso, ¿no? Bueno, Víctor Udo, no te preocupes. Manolo, te quiero ato. Volvemos aquí a la...